¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, estamos en el barrio San Marcos, estamos en la casa de la familia de Tamara Salazar. Ustedes verán, es una casa muy humilde, ubicada en el corazón del barrio San Marcos. Hay inclusive un cartel con ese apellido, Salazar, que indica claramente para la gente que viene por primera vez de que esta es la casa de esta familia. Y nosotros estamos acá porque se ha conocido una serie de fotos a través de las redes sociales, de los grupos, en las últimas horas, en donde se ve claramente una serie de carteles respecto a una manifestación que va a haber el día de la lectura de los fundamentos, es decir, dentro de muy poquito tiempo. Y por eso voy a dar vuelta a la cámara para mostrarles los carteles que indican claramente que la manifestación va a ser bastante fuerte. En los carteles aparece claramente la imagen de Raúl Escalante, quien fuera procesado por la muerte de Tamara y también de las juezas Cintia Goy Prats y Ana Figueredo, y por supuesto infaltable el rostro de Tamara. Estas imágenes que demuestran de una manera muy clara de qué se va a basar esta manifestación el día de la lectura de los fundamentos, dentro de muy poquito tiempo. Y por eso estoy con la mamá de Tamara, Jorgelina. ¿Qué tal, Jorgelina? ¿Cómo te va? Todo bien. Buen día. ¿Una nueva marcha dentro de muy poquito tiempo? ¿Faltan pocos días? Falta pocos días y ansiosa. ¿Ansiosa por estar presente en la lectura de los fundamentos? De los fundamentos, sí. ¿De qué se trata esta marcha? ¿Por qué van a marchar de nuevo? Por la impunidad que dejaron estas dos juezas, que dejaron libre al asesino de mi hija. Por eso marchamos. ¿Va a ser el día 7 o hubo un cambio de fecha? Cambiaron de 7, cambiaron al 8. Porque ya se ve que ya están sabiendo que nosotros íbamos a hacer una marcha, pero no vamos a parar, vamos a seguir, vamos a seguir hasta el final. Y si vuelve a cambiar, volvemos ese día y vamos a volver a hacer una marcha masiva. Va a ser, si Dios quiere, y mi hija, el de allá. ¿Puedes decir que cambiaron la fecha para tratar de evitar el acompañamiento de la marcha? Sí, para mí fue eso. Ahora, ¿cómo va a ser esa marcha? Digo, porque están los carteles todos listos, directamente ustedes muestran los rostros de las juezas, que son casualmente las dos juezas que votaron por la absolución de Escalante. ¿Va a ser una manifestación fuerte como la última que vimos? Y va a ser una manifestación tranquila. Va a ser tranquila, porque es para que lea los fundamentos más, pero yo quiero avisarle, yo, gracias a esas agrupaciones que nos sentimos acompañadas, va a ser tranquilo. ¿No va a haber ningún tipo de estrozo o algo parecido? No te puedo asegurar, porque no sé, no te puedo asegurar, pero no creo, va a ser una marcha tranquila. Ahora, ¿cómo vienen siendo estos días para ustedes como familia? Y a full, con las fotos, sacando fotocopias, las compañeras ayudándonos, estando a full, sacando fotocopias, vamos a entregar folletos para las marchas, el que se quiera unir para el 8. ¿Tu vida ha cambiado después de conocerse la absolución de Escalante? Sí, no, es algo increíble, algo que yo no pensé que me iba a pasar. Yo estaba tan segura que se iba a ir preso, pero bueno, a estas dos tipas le dejaron en libertad siendo mujeres, no le importó, porque no se ponen en el zapato de madre. ¿Vas a seguir peleando hasta obtener justicia? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque viste que el hecho de estas manifestaciones, lo que pasó la última vez, ¿no te hace tener miedo de que vos misma termines teniendo problemas legales por toda esta situación? Para nada, si llego a recibir amenaza, tampoco voy a tener miedo, yo voy a llegar hasta el final, hasta el final voy a llegar, yo no tengo miedo, yo quiero justicia para mi hija, nada más. La última frase de Jorgelina lo resume todo, justicia para mi hija es lo que ella pide, ya está todo listo, todo preparado para una nueva manifestación, va a ser el día 8 de mayo, en la lectura de los fundamentos de la sentencia, donde vamos a poder entender el por qué no encontraron pruebas suficientes para culpar a Escalante por la muerte de Tamara Salazar. Es un testimonio fuerte, importante, el de la mamá de Tamara, a pocos días de una nueva marcha.